Y Carmela y Rafael. Exacto, Mario. Que no participaron en la obra, simplemente están cantando la canción, que yo sepa. Exacto, porque la canción de qué obra es? De El Hombre de la Mancha. No, El Hombre Manchado. No, no, no. Había otro hombre de la mancha en un anuncio de Wildwood. Venía y me iba a sentar atrás y venía corriendo una señora y le ponía una carpetita. Porque traía vaselina y le iba a dejar una mancha. Eso fue un comercial de hace muchos años en la televisión. Así es. El Wildwood era un producto para peinarse. Pero ya era cremoso, no era aceitoso, como las vaselinas que usaban los señores y que dejaban su huella perecedera en todos los cristales de los camiones y de los trenes. Yo la sigo viendo las huellas. Sí, si viajas en el camión de repente te pones en la ventana y quieres ver hacia afuera y se ve borroso y se talla uno los ojos y no es el vidrio del quien se recargó ahí y se quedó dormido, pues venían cansados. Lo más seguro, sí, lo más, pero bien peinado. Eso sí, muy dormidito, pero bien peinado. No es el gel, Dora, no es el gel, es la grasa que tiene el cabello. Aunque no te peines, tienes grasa. Sí, y es lo que queda marcado en el vidrio. Porque ya la vaselina casi no se usa. ¡Ay, qué feo! ¿Dónde se queda aquel? No, no, es una brillantina de una palmolive. Sí. Que anunciaba en la versátil esmeralda, cantaba la canción. Cantaba. La brillantina de una palmolive. Es el cabello seductor. Cantaba ella. Sí, quedaba el pelo como espejo, pues. Pues el Wilder salió. Era unas caricaturas, me acuerdo, el comercial también. ¿Cómo no? Era nada menos que de Abel Quesada. Sí, sí. Y uno de sus personajes era el villano Pompeyo. Pompeyo usaba su sombrero de copa altísimo. Y pretendía a la bella, creo que era Rosita, se llamaba la novia, ¿no? Rosiflor, ¿no? Rosita. Rosita. No, no era tan complejo el nombre. No, no era. Y ella tenía un novio que era Horacio. Y Horacio, ella prefería Horacio porque andaba bien peinado. Yo les iba a hablar de otra cosa. A ver, a ver. Y ya me salieron con peinados y vaselina. Y Wilder, camiones. Y no sé qué, bueno. Entonces, vos, antes había tres cosas para peinarte. Tres. Cuatro, si me pongo muy exquisito. Ahora hay como 50 productos. Sí. Acuérdate de Glostora. Ándale también. Sí, es cierto. Había gente que le decía, el Glostora, porque siempre andaba bien en vaselina. Sí. No, y esa sí duraba como un casco todo el día. Sí. Pero porque era sólida. ¿Cómo? Sí, era como una crema. Pues también el Wilder era como una crema. Pero era más suavecita. Esta era una pasta grasosa. Sí, cuando uno no tenía lana, compraba uno glicerina. ¿Cómo se llama eso de las gelatinas? Grenetina. Grenetina. Grenetina para el pelo. Grenetina. Y entonces la ponías en agua y con eso te peinabas. Cuando querías hacerte los puntos punk. Yo les digo por experiencia personal. No, yo soy muy anterior. A mí me peinaban con limón. Sí. Ponía gruto. Y tomate. Pero estaban las celdillas. ¿Qué es eso? Me daban las celdillas. ¿Qué es eso? Son las pequeñas mejiguitas que trae el limón. Sí, pues eran productos naturales que estaban a la mano. Y para cosas elegantes se usaba la goma de tragacanto. Tragacanto te dejaba como Carlos Gardel. Pegadito, pegadito, pegadito el cabello. Así es. Y había Jarley. Y Jarley era una brillantina sólida que te dejaba así, totalmente como si fuera una superficie de un disco. Rosa María Barrueta, un abrazo a cada uno y gracias por estar. Me gusta mucho el programa. Envío un beso al señor Mario Méndez, con admiración y respeto. ¿Dónde el beso? No dice, no dice Rosa María. Lourdes Silva Corona, de Miguel Hidalgo, 62 años. A los niños los peinaban con té de linaza. Se hervía la linaza y esa agua era utilizada. Saludos a todos. Excelente. En la actualidad se usa también la linaza como protector facial, mascarilla, perdón, mascarillas. Y tiene un efecto sensacional porque no solo te hidrata, sino que tiende a desvanecer un poquito las marcas de expresión. ¿La linaza es la misma que se come? Sí, es la misma, exactamente la misma. ¿Por qué? Pero en el cabello también como enjuague, es muy buena. La usaba. Ahora veo mucha semilla que antes no se veía hasta en las super que le llaman, en las tiendas departamentales. De autoservicio. De autoservicio, exacto, gracias. De distintos tipos de semillas que de verdad antes se despreciaban. Si tú comprabas pepitas, era en el mercado. No, ahora las venden ahí y peladas. Sí, y además carísimas quinoa, linaza. Todo esto que ha revolucionado. Revolucionado cuando tienen décadas. Esto existe desde hace mucho tiempo. Nos lo daban a nosotros, si recordarán, de pequeños. Y muchas veces te lo daban en el aceite para que comieras, para que se te abriera el apetito. Y no era agradable, pero ahora es la moda, es la tendencia. Detox. ¿Qué es eso? Son desintoxicantes, detox. Y entonces con estas semillas y algunas frutas puedes preparar un licuado o un batido o esos alimentos que te ayudan a digerir mejor y asimilar mejor los alimentos. Bueno, dicen. Semillas de girasol, como dices, la quinoa, el amaranto. Pero en unos envases tan elegantes. Es un hachiz, hachiz. Por ahí súper naturistas donde encuentras todo eso. Semillas rarísimas. Estas nuevas formas de venta que menciona Mario son a granel. Y ahí mismo te dan tu bolsita de cartón, de papel, para que sea ecológico. Y pones tus 10 gramitos y te los llevas. Y si regresas con la bolsita ya no te cobran, te cobran menos. Ha regresado este sistema. Y entonces es una payasada o está bien porque nos ayuda a mantener una mejor salud. Está bien. Sí, está bien. Los médicos te lo recomiendan en las dietas. Yo no estoy a dieta. No, no me refiero a dieta para bajar de peso, sino a la dieta cotidiana. Y que los estés variando porque algunos tienen vitamina B, otros tienen vitamina E. Entonces de esa manera mantienes una nutrición adecuada. El amaranto, la avena, la quinoa, el... ¿Qué comen los pajaritos? ¿Palpiste? No, el otro. ¿La girasol? No. No, no, es otra semillita. La jonjolí, la jonjolí también. La única que entendió fue Dora. Es que tiene la mente... No se oyó bien. Es que, ¿qué comen los pajaritos? Dice, dice... Y yo le digo... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Seis. También, fíjate que el piñón... Me sorprendió porque hay dos tipos de piñón. El rosita y el blanco. Es más barato el blanco y sabe igual. Y tiene aceites que son muy digeribles para el ser humano. No saben igual. No, no saben igual. Ciertamente no. Cómprate una paleta de piñón blanca, no me es igual. No. El rosa es sabroso, tiene hasta otra textura. Y es mucho más caro porque todo llega de importación. Es sobre todo.